Tal vez allá exista un lugar donde el porte ni la rata ni tu posición saciada Que seas libre de pensar a tu manera que puedas ser la persona que tú quieras Que correré del cielo y tierra para encontrar gente buena que por siempre te querrá Te ayudarán cuando estés triste y deprimido y te dirán que es mejor estar unido Yo te ayudaré a superar las circunstancias en la vida con la piel Cuando nos quitamos mal la esperanza de llegar a la tempestad La podremos superar y es que sí, yo estoy así Y en frente a las necesidades mi obra y te apoyo a ti Y debemos ayudar desde la fraternidad a lo posible Porque unidos somos más Si la paz quiere su flora Lo primero es ayudar a los que no quieren robar Reunir a las personas que no están pasando mal y así llenas Su vista de felicidad Si lo quieres, ¿por qué no hacerlo? No perderás nada si de verdad lo sientes dentro Que se quede como una palabra el miedo Y nadie diga que no lograrás hacerlo Yo te ayudaré a superar las circunstancias en la vida con la piel Cuando nos quitamos mal la esperanza de llegar a la tempestad La podremos superar y es que sí, yo estoy así Que en frente a las necesidades mi obra y te apoyo a ti Y debemos ayudar desde la fraternidad a lo posible Porque unidos somos más Que en frente a las necesidades mi obra y te apoyo a ti Gracias por ver el video